Ahora siéntate Ahí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace tiempo que Quiero decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegrías Con muchas lágrimas Nada para agregar Oh, para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que venga la próxima Le cedo mi lugar Pobre la que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto Te pidas siempre más Nada te costará Se lo consagrarás Cómo sabes fingir Te queda cómoda Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vienes a mí Te lo demostraré Porque sabes yo sé Ya no me alfinarás Sabes Ahora ves tú una vez Sabes 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 hacerlo bien Pero ilusiones Pero ilusiones no Que ya no caigo más Tú te arrepentirás Cuerpo sin alma Cuerpo sin alma Cuerpo sin alma Sin alma